Lancelot Medios y Tools han unido sus caminos para ofrecer a todos los interesados un sorteo de un vale de 50 euros a gastar por el agraciado en esta prestigiosa superficie comercial. Para participar, las inscripciones se pueden realizar a través de Lancelot Digital. Todos los interesados deben saber que el sorteo se realizará este viernes, 10 de marzo, en riguroso directo en el programa que Lancelot Radio emitirá desde las instalaciones situadas en la zona comercial de Argana, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. En Tools, Lanzarote e Industrias Rosa pueden encontrar todo lo que se necesita para el hogar, ferretería, electricidad, pintura, madera, fontanería, al igual que secciones especializadas en iluminación, baño, calefacción, hogar y jardinería. Ya lo sabe, este viernes, gran sorteo de Lancelot Medios y Tools.